Si tu navegador Chrome tiene problemas cargando las páginas porque te aparece el error ERR Tunnel Connection File. Esto suele suceder porque tu configuración de red no está configurada correctamente o porque tu servidor DNS está lento. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo solucionar este error de conexión de una manera rápida y fácil. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.